Hola a todos, ¿cómo están? Estamos con un tutorial nuevo, un domingo ya casi. Esto lo tendría que haber subido el viernes, pero bueno, el viernes estuve con cagadera y casi muero, pero estoy vivo, estoy bien, así que puedo seguir subiendo tutoriales y nada me lo va a impedir. Bueno, lo que vamos a ver hoy es escala pentatónica extendida y dos formas de tocarla. Lo que sí vamos a respetar es siempre el patrón de tres notas por cuerda, soy muy fanático de eso, como ya sabrán, y repetir dos veces cada uno. El primero va a ser 12, 15, 17 en la sexta cuerda, 12, 14, 17 en la quinta, 12, 14, 17 en la cuarta, 12, 14, 16 en la tercera, 12, 15, 17 en la segunda y 12, 15, 17 en la primera. Y lo que vamos a hacer es repetir dos veces cada una. Ese va a ser el primer patrón. El segundo patrón va a ser muy parecido, lo único que en vez de ir bajando desde la sexta hasta la primera, vamos a hacer sexta, cuarta, quinta, tercera, cuarta, segunda, tercera, primera. Bueno, eso es todo por hoy. Lo quise hacer corto este video porque estuve muy mal y no tuve mucho tiempo para preparar algo, pero bueno, también estuve con los videos de la academia online y estuve grabando unas cositas nuevas que todavía no sé para qué van a ser, pero me gustan mucho cómo están quedando. Aparte de eso, Valhalla está por salir. Ya la etapa está lista. La semana que viene, seguramente el fin de semana de la semana que viene ya esté en las redes. Así que estoy muy entusiasmado por eso. Y bueno, nada, espero que esto les haya servido y que lo puedan implementar en sus solos. Si les gustó el video se pueden suscribir, compartir, me gusta, comentar qué quieren ver la próxima. Nos vemos. Chau.